A la sala de emergencia del hospital de Masaya fue trasladado Luis Alberto Membreño con una herida en uno de sus pies. Según las primeras investigaciones, a este hombre le habían dado un balazo cuando éste pasaba por el campo deportivo municipal Helio Cuaresma. Recibimos una llamada de los familiares donde nos informaban que el señor Luis Alberto Membreño de 40 años a eso de las 3 de la tarde recibió un impacto de bala por personas desconocidas. La policía se presentó al hospital para realizar las investigaciones y después de una serie de placas, descartaron que la herida haya sido por un balazo, pero sí fue causada por arma blanca. En el cuarto había varios trozos de ropa que estaban impregnados de sangre, parece que él mismo intentando detenerse la sangre. El sujeto habita en el barrio Fátima, caminó más de tres cuadras de donde fue herido hasta llegar a su casa. Él guardaba silencio, sin embargo la policía continúa con las investigaciones para esclarecer este caso. Para Acción Díaz les informó Alan Gutiérrez Paniagua.